Él llegó al vestuario en pretemporada, Bodo, un día estamos entrenando y me dice ¿Tú cuánto mides? Ah sí, porque hablaba así, era así de cordial el muchacho ¿Tú cuánto mides? Digo, pues no sé, mister, ahí hay ahora un metro, yo qué sé Digo, pues no sé, uno... Eso es un poquito... un poquito pequeño para portero, ¿eh? Y entonces dije, bueno, pues digo... Y sabes, yo me acuerdo que le contesté, digo, hombre, Dinozov ha sido el mejor portero de la historia de Italia, ¿no? De tu país y no era más alto que yo, ¿no? Bueno, eran otros tiempos, eran otros tiempos, ¿no? Y se quedó con eso en la cabeza, a 20 días de empezar la liga Yo no estuve bien en la pretemporada porque, joder, tenía tensión Él siempre me estaba diciendo lo mismo, ¿no? ¡Poquito pequeño, es que...! Y andaba el hombre que no, que no, que no digería, ¿no? No digería mi altura